porque la denuncia la hace usted con todo su derecho gracias por estar con nosotros en esta que su sección denuncia donde la denuncia como ya lo escucharon la hace usted y sabe por qué porque usted tiene todo el derecho de hacerlo bueno y rápidamente damos inicio agradeciendo como siempre pues la amable atención que usted tiene de enviarnos sus correos sus notificaciones y sus denuncias a través de facebook muchísimas gracias y nosotros tratamos de darle atención a lo más que podemos y por supuesto a darle la difusión que usted espera bien nos están indicando que les gustaría que informaran si es verdad que los las personas que trabajan en el servicio de recolección de basura en los camiones que si es verdad que solamente pueden levantar basuras que no tenga un peso mayor a seis kilogramos ya que dice una persona que en la esquina de su casa ya tenía dos veces que estaba la basura y que pasaban y no la subían y que a ella se le hizo fácil preguntarle a los que estaban recogiéndola y que le dijeron que estaba muy pesada que pesaba como 30 kilos y que ellos tienen prohibido subirlos porque no pueden porque se pueden lastimar su espalda es de entenderse también pero esta persona quiere saber si en realidad es verdad lo que le respondieron le dijeron según ella que el peso máximo que los recolectores las personas que recolectan las bolsas de basura por las calles sólo pueden levantar seis kilos esa es la pregunta que hacen para saber si es verdad para que también la gente sepa y pues no saque las basuras tan pesadas y las haga de manera distribuida verdad bueno pues ahí está la pregunta vamos a tratar de investigarle y le daremos este le haremos de su conocimiento bueno por otra parte miren estas imágenes que le estamos mostrando dicen que están colocando canastas en la calle galeana y que continuamente es perdón están colocando basuras en esta canasta o en este depósito volvemos con el tema de la basura fue una denuncia que hicieron la semana pasada y esta vez vuelven a decirnos miren pasen ahorita para que vean qué situación se encuentra plena luz del día en la entrada en lo que es la parte principal porque recuerden que tenemos tres entradas de alguna forma que se pueden ser principales para tamazula que es la de niños héroes galeana y la de la entrada de hidalgo bueno pues este acceso pues ahí está entre niños entre lo que es la carretera avenida josé maría martínez y galeana así se encuentra de día de tarde y de noche ya explicaban que parte de los pepenadores decía el encargado de este departamento son los responsables de que esté fuera de su lugar pero dentro de su lugar también la abren la basura abren las bolsas y hacen este reguero pero lo que sí es claro que los vecinos están cansados primero de la contaminación que esto les está generando en ese barrio y segundo por la imagen que esto representa en un punto tan importante donde transitan a diario pues muchísimos vehículos esto está ahí en la carretera esquina con galeana y vuelven a pedir que por favor hagan algo porque ya esto cada día está más fuera de control en estas otras imágenes están denunciando que la gente coloca botes o cosas y que obstruyen los estacionamientos en las calles porque son utilizados para apartar lugares y estacionarse afuera de la casa o del negocio bueno pues según en lo que tenemos entendido si las personas no tienen pagado un un espacio especial a través de vialidad o de reglamentos pues nadie tiene el derecho de obstruir ahora sí que si no es una cochera si no es este un espacio donde se paga por tenerlo exclusivo bueno pues el estacionamiento debería de ser libre y piden por las personas que por sí hay tanta escasez para los espacios donde estacionarse y hay lugares como esta imagen que ven ahí pues que ponen y sacan cajas o sacan sillas sacan otro tipo de objetos para detener el acceso de los carros o de otro tipo de vehículos a estacionarse y bueno pues yo creo que la vía es libre la vía pública debe de estar si no está si no tiene un señalamiento pues debemos de respetar que cualquier persona lo puede utilizar pero bueno eso está en que también todos vayamos por la misma por un va así que por un mismo camino en respetar los espacios miren nos dicen que la falta de luz en el parque josemaría martínez cada vez se vuelve más complicada señalan así los ven los vecinos denuncian tener un problema por la falta de luz en ese parque ya que dicen es una lástima porque anteriormente bueno lo que se me dio alcance a ver porque como está tan oscuro pues no vamos a poder mucho apreciar en las imágenes porque precisamente lo que quieren mostrar que está creo que no hay luz y pues que no se puede hacer otro tipo de cosas mira dicen que los vecinos tienen el problema de la falta de luz en ese parque y que dicen que anteriormente pues si le daban mantenimiento además que dicen que bueno nada más el 19 de marzo si está limpio está arreglado está muy bien presentado porque pues precisamente ahí se encuentran los restos de don josemaría martínez y que es una lástima que estando los restos de la ahí no se le dé el mantenimiento ahí están las lámparas está oscuro está sin mantenimiento sin arreglar dicen que lo único que está sucediendo es que ahí está sirviendo para que bueno dicen así textualmente parece hotel el lugar y además pues lo utilizan para este bebidas embriagantes y otro tipo de de sustancias tóxicas que es lo que normalmente abunda a las personas que están en este lugar dicen que los arbustos están muy grandes que realmente está muy descuidado y que en estos días salieron ya dos culebras que por favor hagan algo le den vida y que también se le dedique más recurso y tiempo de atención a los parques y los jardines porque están muy descuidados y ahí mismo en la esquina de manuel mediegues a una cuadra de este lugar donde estamos hablando manuel mediegues esquina con benito juárez dice que tienen ya más de un mes sin luz en el otro parque que se encuentra a un costado y que está precisamente manuel mediegues y benito juárez y que ya ha sido denunciado que no hay luz en una de las lámparas y que también es un lugar donde de pronto pues suceden muchas cosas que solamente los que ven ven porque los que no tienen vista por la oscuridad pues nada más se imaginan lo que está pasando ahí está la denuncia que hacen y que piden atención por favor para lugares y los parques públicos y también en estas imágenes dice que hay árboles que están obstruyendo el pase a las personas y nos mandan estas imágenes para señalar en la calle primero de mayo entre guzmán y juan álvarez se encuentran así los árboles y piden impiden el libre paso de las personas que ojalá puedan ayudar para que recorten o hagan algo porque pues ahí está bueno bueno ahí le correspondería si son ramas muy pequeñas a los propios vecinos darle mantenimiento a los árboles de lo contrario pues entonces si tendrían que reportar a parques y jardines y a todas las dependencias para que tomen cartas en el asunto obviamente la vía pública tanto para los vehículos como para los peatones debe de estar libre ese es el llamado que hacen con estas imágenes que estamos mostrando estas están en el primero de mayo entre calle guzmán y juan álvarez en otras imágenes los vecinos de la colonia del bosque están presentando un escrito nos trajeron aquí a nuestro medio un escrito que enseguida en su pantalla lo podrá usted ver y nos dicen los vecinos de la colonia que a través de ese escrito están mostrando firmas de la inconformidad pues están recibiendo estas imágenes que usted ve son el escombro dicen ellos de los drenajes que están moviendo con la obra que se está haciendo los vecinos están inconformes y manifiestan su su vaya ahora sí que su inconformidad a través de ese escrito porque dicen que están contaminando los desechos que están enviando de aguas negras del drenaje y los están utilizando para rellenar y rellenar un lote que se encuentra este enseguida del puente en esa misma colonia lo que está ocasionando un foco de infección y malos olores para las personas que ahí están viviendo y transitando y que la mayoría de los que viven ahí pues llevan hijos a sus escuelas a pie y bueno pasan por este lugar además de que están dejando piedras por la carretera haciendo esto un peligro para las personas que pasan por el lugar que esperan su pronta respuesta y bueno nos hacen llegar a una copia de donde ya se los recibieron por parte de la dirección de reglamentos tal como usted lo está viendo en este momento en su pantalla y bueno esas son las las imágenes que les queremos mostrar y que usted puede tomar su propio criterio lo que está pasando bueno nos dicen que les gustaría que entrevistáramos al presidente de la cnc al ingeniero jesús cárdenas para que informe a los cañeros que está pasando con las liquidaciones que no se les han depositado dice que cuando se firmó el acuerdo se dijo que en cinco días hábiles y que ya hace más de un mes y no han tenido todo su depósito piden al cañe al líder cañero que dé públicamente una explicación para estar todos enterados de qué es lo que la situación que se está viviendo en torno a las liquidaciones de los cañeros de la agrupación de la cnc bueno estaremos tratando de contactarlo con gusto para que él les dé información sobre lo que está sucediendo mire con estas otras imágenes nos dicen que hay un un basurero a unos pasos de un hospital que obviamente también genera problema dice que éste se encuentra unos pasos del hospital civil y que cada cada día pues está peor ahí está la denuncia y están señalando el foco de infección que esto genera la propia gente es la que lo genera a través de la falta de cultura de depositar o aventar la basura ahora sí que por donde quiera o por donde mejor se le acomode pues simplemente avienta la basura y eso se llama tener falta de cultura de limpieza y de cuidar nuestra imagen de nuestro pueblo bueno también están señalando en otra parte denuncian que en la avenida josé maría martínez cerca lo dicen así frente a un depósito de refresco que se encuentra ahí sacan la basura los viernes por la tarde y los vecinos que se encuentran frente a este depósito están inconformes ya que sacan la basura y la dejan afuera de sus viviendas de ellos que es frente a este negocio y esto les ocasiona molestia a los vecinos además de que el fin de semana pues señores no pasa la basura no pasa el recolector tiene que hacerlo de lunes a viernes y ahí está el llamado y por cierto hablando de ese lugar en la esquina sigue siendo la entrada principal de la colonia Benito Juárez pase usted de día de tarde y de noche y es común ver cómo se encuentra la esquina abarrotada de pura bolsas y botes de basura que la gente deja en horarios que no corresponden ya habían denunciado que algunos de los que lo dejan ahí son personas que tienen negocios por ahí enfrente que cuando terminan en la noche o terminan de hacer su vendimia pues amarran y todo y dejan las basuras ahí pero no pueden dejarlas porque el recolector pasa por la mañana y no por la noche y además pasa de lunes a viernes y no los fines de semana bueno pues ahí está y por otra parte también mire le están agradeciendo los avances que se tiene de la ciclovía dice que los habitantes de la colonia Infonavir en parajes y colonia del Carmen están contentos y agradecidos por los avances que se tiene en la ciclovía agradecen de antemano las autoridades municipales ya que esta obra había sido de gran necesidad y que y muy grande desde hace ya varias administraciones que la habían solicitado mire con esta imagen que le voy a mostrar a continuación me están solicitando este sangre para el señor Manuel García como ustedes lo ven conocido también el señor Manuel García este y se encuentra el hospitalizado en la ciudad de Guadalajara en el centro médico de especialidad de especialidades de traumatología en el piso diez cama diez setenta y uno están pidiendo donación cualquier tipo de sangre que sea positivo se le estará realizando varias cirugías por lo que se solicita su colaboración la familia corre con el traslado a Ciudad Guzmán por la donación esperamos su pronta recuperación de el joven Manuel digo joven porque pues amigo de todos nosotros conocidos de toda una vida y bueno lamentablemente un accidente lo ha llevado también ahorita a estar en una situación delicada de salud en el centro médico este por al cual le enviamos también un saludo y esperamos su pronta recuperación igual para él como para su esposa quienes este lamentablemente resultaron lesionados con un accidente hace unos días y bueno están solicitando sangre de cualquier tipo comuníquese este por ahí aparecen el bueno están si no están apareciendo les damos el teléfono cuarenta y uno seis diez cuarenta y cuatro comuníquese con nosotros al diez cuarenta y cuatro para que le tomen sus datos y los familiares se están comunicando con usted para ponerse de acuerdo es urgente ocupan varios donadores ya que requieren mucha sangre para las operaciones que le están haciendo la próxima la primera cirugía que le van a hacer es el próximo miércoles por lo que es urgente recibir los donativos de sangre bueno miren más este información y denuncias nos dicen que se ha reportado desde el mes de julio se ha reportado la falla en dos luminarias de la calle manuel y mediegues oriente en donde está la ermita en el parque una lámpara se prende y la otra apaga y la otra está prendida las veinticuatro horas esto es por la avenida juárez también y en lópez cotilla se está fundida la lámpara dice todo esto sucede en la colonia obrera primera etapa creo que es parte también de lo que ya habíamos señalado ahorita vuelve nuevamente hacer las denuncias dicen que a consecuencia de del madrugador del avioneta que lo aplica bueno pues no lo entiendo muy bien dice que está perjudicando a muy muy bien a muy bien la que anda fumigando lo que anda haciendo esto perjudica los árboles secando los dicen esto que qué opinión tienen que le preguntemos al encargado manuel magallón a ver si esto daña o no el cultivo de las demás este de los demás sembradíos porque les está preocupando esto sucede al lado de santa cruz y zapotiltí en tamazula por la orilla de la carretera será importante preguntar si esto afecta o no dicen que del jardín de niños de soyatlán de afuera se dice que las cooperaciones son voluntarias y que este jueves les pusieron un letrero a las mamás que no han dado el pago la escuela no tiene fondos las mamás están inconformes porque pusieron el letrero afuera de la escuela las cuotas en las escuelas públicas se dice que lo han señalado incluso hay promociones donde dice que son voluntarias más sin embargo son necesarias que es importante quien si las pueda dar las cooperaciones la lo haga porque de eso este subsisten las escuelas sin embargo en las escuelas públicas se señala no son obligatorias pero si tienes la manera y el recurso dicen que si es necesario ustedes tienen que ver eso con con sus directores para que les determine según su estatus y su situación económica pues dialogarlo para no ser expuestos como lo están denunciando en esta ocasión mire dicen que desde la calle jose fortis domínguez privada de galeana y galeana no tienen agua desde hace 22 días y quieren saber si se puede llevar una pipa para darles agua sin embargo señalan que parece que el día de anoche ya empezó a solucionarse poco a poco el problema esperan que no pare y que ya no continúen con la escasez de esta agua informan por la calle ramón corona dice que una mujer sale a recoger botes de la basura y rompe las bolsas eso es a lo que hablamos que van revisando las basuras que están en las calles rompen las bolsas para poder revisar y hacen un tiradero fuera de las bolsas y las dejan se lleva lo que les interesa y lo que no lo dejan fuera o dejan las bolsas abiertas dice que hace un tiradero de basura por toda la calle deja la basura por fuera una lámpara de las nuevas que pusieron dice lleno al camino de san yendo al camino de san antonio por galeana a galeana a san antonio ha de ser que no funciona también yo creo que quiere referir que ya no funciona calle clemente aguirre dice que si los vecinos se encuentran muy molestos porque no los dejan dormir que hay seis perros y pusieron su queja ya a reglamentos por esta situación bueno pues en más información yo les dejo la siguiente semana tenemos más denuncias para darle seguimiento a otras más que ya no nos da tiempo de darle lectura pero sin embargo le estaremos atendiendo y la próxima semana esperemos poderle dar respuesta a través de quienes corresponde a todas sus denuncias porque usted hace la denuncia con todo el derecho que tiene vamos del otro lado del estudio que ya está Jessy porque tiene más información de lo que sucede en el acontecer en todo esto lo que es nuestro estado de jalisco en nuestro país vamos Jessy del otro lado gracias así es claudia todavía hay más información y mira les cuento que una aplicación del reconocido sistema mi de jalisco está disponible ya para la consulta fuera de línea la aplicación móvil ciber para monitorear indicadores de jalisco en septiembre del dos mil catorce mi de jalisco obtuvo una mención honorífica en el segundo reconocimiento de buenas prácticas subnacionales en políticas públicas de desarrollo social en américa latina otorgado por side clear en dos mil trece mi de jalisco había ganado el primer lugar en la categoría instrumentos de monitoreo e indicadores en el concurso de buenas prácticas en materia de monitoreo y evaluación realizado por el consejo nacional de evaluación de la política de desarrollo social los indicadores de desarrollo de jalisco ya pueden consultarse en una aplicación para dispositivos móviles que permitirá monitorear con información actualizada en tiempo real el comportamiento de la economía y sociedad del estado de jalisco en una versión ligera e intuitiva del sistema de monitoreo de indicadores del desarrollo de jalisco reconocido a escala internacional por ejemplo de las mejores prácticas en la materia que se podrá consultar sin necesidad de estar en línea la aplicación da seguimiento a trescientos ochenta y dos indicadores de los cuales ciento sesenta están incluidos en el plan estatal de desarrollo y doscientos veintidós son complementarios esta app es posible desplegar a detalle los datos de los ciento veintinueve indicadores que presentan por entidad federativa así como ciento ochenta y dos índices por cada uno de los municipios de jalisco muchos de los indicadores cuentan con históricos desde el año dos mil seis como los indicadores de mí de jalisco se actualizan mensualmente es recomendable que la app sea actualizada principios de cada mes la aplicación está disponible en el app store de apple y ya trabaja para colocarlo también en dispositivos android y en otra información mire usted firman el instituto mexicano del seguro social en acuerdo con el sindicato nacional de trabajadores del seguro social un incremento salarial del tres punto cuatro por ciento al sueldo tabular el uno punto ocho por ciento del concepto de prestaciones esto incluye también a jubilados y pensionados el instituto mexicano del seguro social y el sindicato nacional de trabajadores firmaron el acuerdo de revisión salarial anual que establece un incremento de tres punto cuatro por ciento en el sueldo tabular del contrato colectivo de trabajo en todas las ramas y categorías así como el uno punto ocho por ciento en el concepto de prestaciones la firma se realizó un día antes de que se celebrara la centésima quinta asamblea general ordinaria del ims el director general del ims doctor jose antonio gonzález anaya indicó que a lo largo de dos años la administración del instituto han logrado forjar una relación constructiva en el ámbito laboral e institucional enfatizó que la institución está hecha por sus trabajadores el secretario general de la sntss doctor manuel vallejo barragán destacó la voluntad y el buen oficio y disposición para dialogar con la administración del instituto el subsecretario de trabajo y previsión social rafael avante juárez firmó el documento de incremento salarial en calidad de testigo exaltó la capacidad de comunicación diálogo y entendimiento entre las partes involucradas lo que demuestra que están perfectamente conscientes de los enormes retos que tienen hacia adelante este importantísimo instituto para la vida de los mexicanos la negociación en todo momento se dio en un marco de respeto y cordialidad ambas partes ignoran el incremento de percepciones en cumplimiento del contrato colectivo de trabajo el incremento firmado incluya jubilados y pensionados del ims será aplicado a partir del 16 de octubre del 2014 y hasta el 15 de octubre del 2015 y mira el informo que jalisco fue sede nacional del día mundial de la alimentación y el programa federal sin hambre ya es referente para la comunidad internacional el municipio jalisciense de tepatitlán fue la sede nacional del día mundial de la alimentación bajo el lema de la agricultura familiar se trató de un acto que por lo general se lleva a cabo en la capital del país según lo destacó en su mensaje inaugural el gobernador del estado jorge aristóteles sandoval díaz en su intervención el representante en méxico de la organización de las naciones unidas para la alimentación y la agricultura nuria urquía fernández refirió que el reto contra el hambre en el mundo es de gran tamaño si se considera que 800 millones de seres humanos viven en condiciones de desnutrición aunque hay avances importantes como el hecho de haber reducido a la mitad de este problema hay avances importantes en el cumplimiento del llamado compromiso del milenio en el caso de méxico la funcionaria indicó que se aplican medidas alentadoras en el combate de la desnutrición como las acciones del programa sin hambre del gobierno de la república un programa que incluso ya se convirtió en un referente internacional de trabajo organizado para un objetivo específico la banderada de la fao también expresó que urge políticas diferenciadas para que los productores pequeños tengan acceso a financiamiento a la tecnología y a los mecanismos necesarios que les permitan incurrir con éxito en el mercado sandovaldías inauguró el foro del día mundial de la alimentación 2014 dedicado a la agricultura familiar y reconoció la necesidad de reorganizar el campo más allá de llevar a cabo reformas estructurales legales y de derecho dijo que urge que organicen el campo de méxico que no es posible que sigamos produciendo maíz que el día de mañana no va a haber quien lo compre que no es posible que en el mercado sigan siendo los intermediarios los que sigan siendo beneficiarios el hambre de cero en jalisco no es solamente un sueño pero para farsear las palabras recientes del director general de fao porque la filosofía de nuestro gobierno se centra en las personas él señalaba que la paz mundial y el desarrollo sustentable no pueden alcanzarse sin acabar con el hambre esta es una prioridad en nuestro gobierno y es una prioridad en el mundo según fao el mínimo necesario es 25 por ciento de la dependencia alimentaria qué pasa con estados líderes en producción agroalimentaria como jalisco cuando el entorno nacional no se tiene este equilibrio qué debemos de hacer ahora ante la volatividad de los precios qué podemos hacer ahora ante la baja productividad ante el cambio climático necesitamos invertir más en extensionismo rural innovación ciencia tecnología y que llegue a los productores del campo en todas sus regiones en méxico hay cinco millones de unidades productivas del sector agroalimentario de ellas cuatro millones son de pequeños productores familiares el país tiene actualmente una dependencia agroalimentaria del exterior del orden del 43 por ciento la fao recomienda que este indicador sea del 25 por ciento el impulso al financiamiento tiene que ser una realidad y sobre todo se tiene que traducir en mejor producción en asesoría en capacitación apoyar al productor desde la producción hasta la comercialización del producto hoy es una prioridad del presidente tenemos que ir a una reorganización del campo de hecho urge que organicemos el campo de méxico ha llegado el momento de impulsar un campo con equilibrio para generar nuestros propios alimentos y así depender cada vez menos del extranjero bueno y antes de despedirnos quiero agradecerles a ustedes la amable atención durante esta edición más de su noticiero nos vemos la próxima semana no sin antes lo dejo para que se quede ahí no se mueva este vídeo que les vamos a mostrar a continuación es un pequeño reportaje recordemos que el 12 de octubre pues en la capital de de jalisco que es en la zona metropolitana de guadalajara se vive la gran fiesta la romería la romería de la fe el recorrido de la fe como muchos lo llaman y bueno pues esto tiene gran historia y gran impacto en todos los sectores del estado de jalisco y que obviamente trasciende a otros estados y a otros este países sin embargo bueno esta gran fiesta de este 12 de octubre que acaba de suceder en la romería bueno la virgen de zapopan que como todos pues la conocen es la patrona de los tapatíos bueno en esta ocasión y como hace ya cinco años con este año ha sido cargada o llevada a peregrinar en la romería por los diseños que ha elaborado ricardo villalbazo quien es orgullosamente tamazulense y que no nada más hace lo de la romería de zapopan sino que hace de muchísimos lugares y no solamente de jalisco sino de otros estados los carros alegóricos los arreglos de templo y bueno se ha caracterizado por ser su fuerte como le decimos y bueno pues en esta ocasión también contento y ha llamado de una forma especial la carroza del milagro donde una vez más y por cinco años repito pues es llevada a peregrinar en esta romería a la virgen de zapopan pues que son miles y miles de fieles los que salen a ver y a verla a su paso y a pedirle y a recibir la bendición y con este reportaje yo les dejo un poquito de lo que ricardo nos habla y de lo que es este gran momento que se vive en la romería en esta fiesta principal de zapopan con esto nos despedimos porque nuestro interés es mantenerlo muy bien informado lo vemos la próxima semana que se vive en la romería en esta fiesta principal de les dejo de la ¡Gracias! 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 Por cinco años consecutivos y hasta la fecha, el licenciado Ricardo Villalbaso, originario de Tamazula, ha elaborado y donado con orgullo y devoción la carroza de la Virgen de Zapopan, la patrona de los tapatillos. Este es nuestro quinto año que participamos donando la carroza y, por lo consiguiente, haciéndola. Hace cinco años, que fue cuando iniciamos, a mí me hicieron un ofrecimiento. Si podía competir, por ejemplo, con diseñadores de la talla de Sergio Bustamante, que es un señor que hace máscaras en Tlaquepaque, de un señor, Enrico Berto Bustos, que es una persona que hizo un eclipse de enlatón, que fue el fondo del carro de México representándonos en Pasadena. Entonces estábamos, ahora sí que a la altura, compitiendo a lo grande. Y, afortunadamente, al señor Cardenal, que cuando presentamos los proyectos, le fascinó muchísimo la carroza que yo saqué por primera vez, que fue el tipo barco francés con los escandiles y la Virgen dentro de una corona que ya había salido aquí en Tamazula. Entonces, como tenían un presupuesto muy bajo ellos para la carroza, creo que en ese tiempo solamente tenían como 60, 70 mil pesos, incluyendo flores, incluyendo todo. Y el señor Cardenal se inclinó muchísimo por el carro este. Ellos quisieron pagarla y, no, o sea, para mí era una oportunidad que yo siempre había esperado, el hecho de participar, el hecho de contribuir un poquito con lo que la Virgen tanto nos da. Y, aparte, que todos los muchachos dijeron, sabes que nosotros te ayudamos, nosotros te cooperamos, nosotros no vamos a cobrar nada, simple y sencillamente queremos apoyar. El Padre Héctor Ventura de ese tiempo, el Padre Guardián, dijo, ¿sabes qué? Entonces no nos equivocamos en la elección. Los sentimos muy sinceros ustedes, vimos su trabajo realizado y nos gustó y la Virgen nos vio con ustedes y qué bueno. Y de ahí nació que el Padre nos invitara a un segundo año a participar. con la carroza y así sucesivamente ya llevamos cinco. Es una presión tremenda porque solamente tenemos una sola oportunidad. Aquí tienes que meterle toda la calidad total que exista dentro de nuestro trabajo y de nuestras posibilidades porque no tenemos una segunda oportunidad. Simple y sencillamente lo presentas y el solo hecho de sentir que dos millones y medio, tres millones, no sé qué cantidad de gente vean la carroza, entonces si es como que prefiero mejor al principio no pensar en eso porque si es bien estresante, si te impone, sobre todo cuando vas ya en el recorrido y ves la expresión de la gente, ves llamadas de felicitaciones, ves el Facebook, ahora las redes sociales que se vuelcan en comentarios muy buenos, tenemos bendiciones tanto para mí como para todos los muchachos que trabajan conmigo, toda la gente que me ayuda, todo el mundo que coopera con su granito de arena porque pues somos un equipo y un equipo de trabajo, aunque tengo una cabeza, pero pues también hay gente muy importante dentro de este trabajo que hacemos. Ricardo Villalbaso reconoce que realizar la carroza es una oportunidad única que impone y que además es un gran compromiso, pero este año en especial él ha llamado la carroza del milagro, porque en un momento difícil de su vida y de su familia, la Virgen de Zapopan se le hizo presente hasta el último minuto y en cada suceso hasta el día de la romería en la ciudad de Guadalajara. Esta carroza, desde el momento en que empezamos a idearla con mi gente, haz de cuenta, yo la sentí como la carroza del milagro, porque pasó algo muy curioso, algo, como dice la gente, una biocidencia, porque estando mi hermana operada del corazón en Guadalajara, en el centro médico, yo ya tenía varios días de no dormir por estar ahí cuidándola y todo, ya había la presión, tuve una visión, no sé si fue visión, no sé si fue un sueño, no sé qué fue lo que pasó. Total que la Virgen nos hizo una visita al centro médico, pero mi hermana estaba en terapia intensiva, en pico de neumonía, muy mala, y después de que pasó ese detalle, a los 10, 15 minutos mi hermana salió de terapia. Algo sea que el mismo doctor Antonio Villarreal, no se explica, o sea, no se explica qué fue lo que realmente pasó. Me comuniqué con el padre Marcos, que era en ese momento el padre guardián, y le pregunté, oiga padre, ¿de qué color está vestida la Virgen? Y se agarró riendo, me dice, ya fue hacerte una travesura, ¿verdad? Dice, porque la Virgen no se queda con las manos cruzadas. Le digo, padre, es que pasó algo. Me dice, a ver, dime qué pasó, ya le expliqué todo lo que había vivido. Y se suelta riendo, me dice, ah, Ricardo, dice, la Virgen, creo que sí estuvo contigo. Mira, la Virgen está vestida de rosa con beige. Y yo ya no pude hablar porque efectivamente es como yo lo había visto. Fue un carro donde fueron muchas, muchas coincidencias. Entonces, el diseño del carro, ¿cómo lo hemos planteado? Porque como desde marzo más o menos habíamos pensado cómo hacerlo. O sea, se fueron dando, se fueron dando las piezas, las piezas, las piezas, hasta que el padre actual, que es el padre de Salvador, nos dijo que quería que la Virgen saliera como toda una reina, con un vestido de cauda, con corona. Entonces, todo el diseño se iba prestando. Nosotros no habíamos visto el vestido hasta el lunes previo al día 12. Exactamente la misma tela usamos y los mismos colores. O sea, es algo que tú dices, híjole. O sea, sí existe, la Virgen sí está viva, sí hay muchas cosas. Lo más importante es que sentir, porque yo siempre le... Por ejemplo, yo siempre le pedí a la Virgen que cada que yo hiciera la carroza, y yo quería remolcarla. Y yo volteaba, por ejemplo, por el espejo retrovisor, la veía y... Y sí sentía bonito. Pero... Yo quería sentir lo mismo que sentía por la Virgen de Tamazula. Cuando la pusieron en el trono, que yo la vi después de la visita... No sé, o sea... Creo que eso es la paga de todo. Desde los de estar de repente sin comer, de repente sin dormir, porque dices, híjole, ya me faltan dos días, ya me tengo que ir, ya... O sea, son muchas, muchas cosas, son muchos estreses, son muchas... Pues no sé, o sea, son mil cosas, mil cosas total. Y que... Concluyes al momento de que ya la ves en el carro y que tú dices, ok, si armonizas, si es esto, si es lo otro. Y la Virgen tiene una cara, o sea, súper fina, muy chiquita. Y desde donde yo estaba, desde el volante del Jeep, te juro que yo veía la cara de ella, la veía sonriente, la veía bien. Y creo que eso es algo, pues muy grande. Yo creo que la gente que tiene fe como la mía me puede entender. Aunque habrá gente que de repente te juzgue a loco, pero pues es que es su falta de fe. El fervor y la devoción de Ricardo Villalbazo ante la Virgen de Zapopan es el motor impulsor para seguir comprometido con la preparación y elaboración del diseño hasta la culminación de la carroza de la Virgen de Zapopan. Mientras la Virgen nos permita, nos dé vida y nos dé salud, yo creo que continuamos. Por lo pronto, el proyecto en puerta es la elaboración de donde llevarán en hombros al señor San José, patrono de Zapotrán el Grande, este próximo 23 de octubre. Va a ser el trono de hombros, vamos a presentarlo el 23. Es un trono que lo dona el doctor Fernando de Zapatería Zanaíz. Te puedo decir yo, pero sí está elaborado y aparte que está elaborado, está bonito. Yo creo que ya cuando lo vean, ustedes nos van a calificar. Además, ya se tiene una idea clara de lo que los donadores en Tamazula preparan para la Virgen del Sagrario en sus fiestas anuales de enero 2015. En estos momentos recibimos la bendición con la imagen original de María Santísima. Esta bendición que llegue a todas nuestras familias para pedir por todas nuestras necesidades, darle gracias a Dios por medio de María Santísima por todos los bienes recibidos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que sienta sobre ustedes. Amén. 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 Amén.